Buenos días a todos, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a Humanitas, el podcast donde hablamos de los temas sociales de hoy. Y en este episodio vamos a hablar sobre un tema muy importante para todas las personas en México y América Latina en general, la migración. Y para comentar este tema, nos acompaña el profesor Javier Contreras Arreaga, quien es coordinador de la clínica Nansen de Migración y Refugio. Maestro en Derecho Público por la Universidad Panamericana. Director del Programa de Derecho en el Campus Guadalajara de Tecnológico de Monterrey y socio fundador de Xenia Consultoras. Profesor, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Me da mucho gusto estar aquí en tu programa y poder compartir con tu audiencia estas reflexiones sobre qué es la migración y la relación que tiene con el derecho. Muchas gracias. Entonces, quisiera empezar desde arriba. ¿Usted cómo empezó a trabajar con migrantes? Bueno, yo empecé a trabajar en la atención a las personas migrantes hace ya algunos años en un proyecto que existió en el gobierno del estado de Jalisco, que se llamaba el Instituto Jaliciense para Migrantes. Trabajaba en atención directa a casos. Y era una oficina que me encantaba el proyecto porque atendió, y de manera muy particular, porque generalmente las oficinas de atención a migrantes no tenían esta diversidad de perfiles, pero atendía a todos los flujos, atendía a personas que estaban en el exterior, mexicanos en el exterior, mexicanos repatriados y deportados, pero también atendía a inmigrantes que estaban en el estado de Jalisco, que buscaban procesos de regularización o migración en tránsito, personas refugiadas. Y fue una gran experiencia para mí porque me di cuenta que, aunque es muy diferente la experiencia de cada uno de estos perfiles, que no es lo mismo lo que vive un migrante que migra de manera económica a una persona que está desplazada de sus comunidades por un tema de violencia, y me di cuenta que también hay ciertos temas que son muy recurrentes en cualquier forma de migración, desde los más privilegiados hasta los más vulnerables, que tienen que ver con el acceso a derechos, el tema de sus documentos de identidad, la xenofobia institucionalizada que se vive, y ahí me empezó a emocionar mucho ese tema, yo terminé incluso en algún momento como director de esa oficina, fundé mi consultoría y nos hemos dedicado a Enseña Consultoras a trabajar atendiendo los temas de las políticas migratorias, el enfoque de derechos humanos, de género, en coordinación con las agencias de las Naciones Unidas que nos contratan, o con los gobiernos locales o el gobierno federal cuando nos requieren para poder trabajar en estos proyectos. Entonces, ya llevamos un tiempo trabajando en esto, y a la par, pues actualmente estoy en el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, que es un espacio de la sociedad civil, donde revisamos continuamente qué hace migración, y bueno, y en la clínica Nansen, en el TEC de Monterrey, que ya llevamos dos años con estudiantes atendiendo casos, de personas refugiadas y migrantes en Jalisco. ¿Quién lo motivó a querer trabajar apoyando a los migrantes? ¿Qué fue lo que lo impulsó a tomar esa decisión? Realmente yo no soy una persona que haya vivido, que haya sido atravesada por una experiencia migratoria, como lo pueden ser otros perfiles, aunque todos vivimos la migración, o sea, yo creo que eso es algo innegable, todas las personas estamos atravesadas por historias migratorias, de nuestros propios padres, de nuestros abuelos, pero yo no lo viví de una manera como muy directa, la verdad es que siempre tengo un acercamiento indirecto, pero a mí me empezó a interesar mucho este tema desde que estaba muy joven, y era misionero en la frontera norte del país, me tocó pues atender y convivir y encariñarme, incluso con muchas familias de mexicanos que querían cruzar en los Estados Unidos, o que habían sido separadas de sus familiares por las barreras migratorias que existen entre estos dos países, y de personas que estaban anhelando cruzar, en Reynosa, en Nuevo Laredo, entonces siempre se me hizo como un tema muy desgarrador, pero ya trabajándolo desde estos otros puestos, desde otras capacidades, fue cuando me emocionó, porque son las vidas de las personas que en las cosas más sencillas, o sea, simplemente hacer un trámite para poder acceder a que te den el servicio de la luz, el servicio del agua, te das cuenta cómo puede haber obstáculos tan grandes en peticiones tan sencillas, y ahí es donde nos damos cuenta que no solamente es el tema del desplazamiento de la persona, sino es de la falta de entender, o la falta de estar sensibilizados, nosotros como sociedad, de que justo porque la gente tuvo que emigrar, tuvo que moverse de un lugar a otro, pues hay un montón de desafíos que eso le van a implicar, los documentos que tiene, pues tiene que a veces ir a conseguirlos a su lugar origen, ya no pueden trasladarse tan fácilmente, y también los retos culturales, los retos sociales y políticos, todo eso me ha fascinado y me ha parecido que el derecho tiene tanto que deber, le debe tanto a esta agenda de las personas emigrantes, y pues bueno, la verdad te puedo decir que somos pocos abogados en México que nos dedicamos a trabajar en estos temas, no es como en los Estados Unidos, realmente los abogados migratorios en México, o que trabajamos sobre política migratoria, somos pocos, y pues es un área que a mí me parece muy relevante, y sobre todo cuando ves tanta necesidad y cuando ves como realmente hay, hay una segregación muy fuerte a cierto tipo de emigrantes, que hay una política incluso hostil, entonces ahí es cuando también te das cuenta de lo necesario, de lo urgente que es estar trabajando en estos temas. Ya veo, en este sentido quisiera preguntarle, en muchas ocasiones, el término de emigrante, refugiado, asilado político, ya sea en los medios de comunicación o por los propios políticos, vaya, son usados de manera intercambiable, pero entiendo que no son lo mismo, ¿cuál es la diferencia entre estos tres? Sí, totalmente, de una manera, digamos que, de una manera, en los términos que generalmente utilizamos cuando hablamos de la movilidad humana, vamos a referirnos por una persona migrante a aquella que, buscando mejorar sus condiciones de vida, se traslada de un lugar a otro. La migración la vamos a entender casi siempre en un término de una migración internacional, o de un cruce de fronteras, pero también podemos hablar de migración interna, y cada vez se estudia más. Entonces, simplemente la idea de que una persona cambia su lugar de residencia, eso ya implica una modalidad de migración. Hay una noción de que hay formas de emigrar más voluntarias que otras, hay migraciones que son más bien forzadas, y entonces, en el esquema de la migración forzada es donde vamos a encontrar a las personas refugiadas. Una persona refugiada, esa categoría se le da específicamente a las personas que, teniendo un temor fundado de que son perseguidas y de que su vida o su integridad está en riesgo en su país de origen, cruzan una frontera buscando la protección internacional de otro estado para que se les protejan. Entonces, en ese sentido, esta figura viene desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Estatuto de los Refugiados como una figura de protección internacional. Entonces, decirle refugiado a una persona tiene una implicación de que hay una protección especial para ella. Por ejemplo, en México, hoy vivimos una dinámica donde se han incrementado los flujos migratorios de personas que por necesidad salen de su país de origen y están cruzando por México. Técnicamente, no todas estas personas son refugiadas porque a lo mejor no vienen huyendo, no vienen con ese temor fundado, pero vienen en una situación de necesidad y probablemente esa migración tampoco fue completamente voluntaria. Entonces, son migrantes forzados. Yo diría no todos los migrantes forzados son refugiados, pero sí todos los refugiados son migrantes forzados. Y bueno, aunque no vengan en una situación de migración forzada, la razón que te motive a salirte de tu país, a dejar a tu familia, a salirte de tu cultura para tratar de encontrar algo que atienda tus necesidades, pues también debería ser un foco de atención importante en los países de decir, bueno, esta persona tiene necesidades que atender. Entonces, en general, a cualquier persona que se encuentre en la necesidad de emigrar, habría que prestarle una especial atención. Pero también habría que decir que no todos los migrantes son extranjeros, porque a veces un mexicano, por ejemplo, esto pasó mucho en México, una persona se va de México a Estados Unidos y después de un tiempo, ya sea porque no se dan las condiciones o por un tema familiar o porque lo deportan, regresa. Entonces, esa persona también es migrante, le llamamos un migrante de retorno, pero es migrante porque, de hecho, eso le pasa a muchos niños, salieron de un país en el que no crecieron, eran muy pequeños cuando se fueron, crecieron con una cultura, que es la de los Estados Unidos, y cuando entonces regresan, ya sea porque sus familias se los traen o porque fueron deportados, realmente no llegan a un lugar en el que se sientan parte, llegan a comunidades en las que no están habituados, en las que tienen tradiciones distintas, en las que el idioma que hablan, de hecho, es diferente. Y entonces, son mexicanos, o sea, son nacionales, pero son migrantes y también cuando hablamos de migrantes involucramos este tipo de perfiles. ¿Hace alguna diferencia tener el estatuto de migrante y de refugiado o reciben el mismo trato? No, sí debe haber una diferencia, en general, digo, hay una noción en México, la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos dice que todas las personas, sin importar su condición de origen o su nacionalidad o su raza, etcétera, pues deben de tener el reconocimiento de los mismos derechos humanos que el país reconoce en la Constitución de los Estados Internacionales. El artículo 33 de la misma Constitución te dice que las personas extranjeras también, o sea, gozan de estos derechos humanos. En ese sentido, cuando hablamos de una persona migrante, nunca se nos debe de olvidar que antes de migrante es persona. Entonces, todos los derechos humanos deben de garantizársele a esa persona. Es el gran reto para atender a las personas migrantes, que no les queremos tratar como personas, ¿no? En la misma categoría que cualquier otro ciudadano. Pero con una persona refugiada hay un nivel de protección adicional, porque él, además de que es persona, o sea, que viene y que debemos de garantizarle sus derechos, lo que se entiende en la figura del refugio es que está solicitando la protección internacional del Estado. O sea, su Estado de origen, que es quien lo debería de proteger, no lo está protegiendo. Entonces, necesita acogerse en este otro Estado. Y entonces, ese Estado debería de hacer algunas acciones adicionales para garantizar que no corra riesgo su vida. Entonces, sí existe una diferencia jurídica entre ser una persona migrante y una persona reconocida como refugiada. De hecho, en México, ese reconocimiento de la condición de refugiado te da una institución que se llama la Comisión Mexicana de Ayudas a Refugiados o la COMAR. Entonces, tú llegas, adentro de México solicitas el asilo y entonces aquí la COMAR analiza tu caso y si tienes esa condición te la reconoce y entonces ya tú obtienes ese estatus de ser una persona refugiada. Ya veo. Enfocándonos un poco en los migrantes, en su experiencia, ¿cuáles han sido las principales razones por las que la gente decide emigrar? Quiero decir aquí que todos migramos. la migración no es exclusiva de las personas en situación o en un nivel socioeconómico bajo o de los países en vías de desarrollo como es este lenguaje hegemónico del norte global. O sea, realmente, los ricos, pobres, del norte, del sur, hombres, mujeres, todos migramos. Y esto es muy importante mencionarlo. Y las razones pueden ser muy variadas. La migración es un fenómeno, yo le llamo multicausal. ¿Qué significa esto? No solamente que puede tener diferentes causas, sino que siempre tiene más de una causa. Pueden ser sociales, políticas, económicas, ambientales incluso, y generalmente son algo de las cuatro. Entonces, hay muchas razones por las que la gente migra. Puede ser el tema económico, evidentemente. De hecho, le llamamos factores de empuje, las razones que hacen que te salgas de un país, y factores de atracción, que son los factores de atracción, son estos elementos que tiene el país al que tú quieres llegar, por el cual a ese país quieres ir, ¿no? Por ejemplo, pues puede haber falta de oportunidades de trabajo en mi comunidad, pero entonces voy a una ciudad donde hay oportunidades de empleo. Entonces, ahí está el factor de empuje y el factor de atracción, ¿no? Pero puede ser también, hoy en día, se han incrementado a nivel internacional, y esto le afecta a México, en la región de América Latina, las razones que tienen que ver con la falta de oportunidades de empleo, la falta de una seguridad en temas de salud, acceso a servicios de seguridad social, pero también mucho el tema de la inseguridad, ¿no? Esto ha sido una de las razones que ha provocado que se incrementen los flujos de la migración más vulnerable, gente que tiene que pasar incluso de manera irregular. Tengo que hacer una aclaración ahí. Yo le llamo migración irregular porque en México migrar, y migrar no es un delito, incluso entrar fuera del espacio que estaba destinado para ser el punto de recepción no es un delito, así lo dice la ley de migración, solamente se encuentra en una situación administrativa irregular y tú te puedes regularizar, ¿no? Entonces, esta idea de que migrar te hace un delincuente está completamente prohibida en el derecho internacional, ¿por qué? Porque migrar es algo muy, lo estamos haciendo por necesidad, y hay algunos países que sí tienen ese criterio, pero no es el caso de México, ¿no? Pero, lo que quiero decir es que la gente que opta por migrar de la manera más insegura, de la manera irregular, lo hace, últimamente lo hemos visto mucho por temas de inseguridad, ya sea por los cárteles y pandillas, ya sea por temas de violencia de género muy fuertes, persecución política, ¿no? Entonces, diferentes países de la región tienen distintos escenarios que van encajando en estos perfiles, y algo que se viene muy fuerte en próximos años va a ser la migración por el tema climático. No es que no haya habido antes migrantes climáticos, pero esto se va a ir intensificando conforme los fenómenos meteorológicos y los excesos naturales nos vayan impactando más en comunidades que no tienen la resiliencia para poder soportar estas suplemencias, ¿no? Pasó alguna vez con Haití, pero va a estar pasando cada vez más y tenemos que estar preparados para ello. Bueno, esas son las razones por las que deciden salir de su país, entiendo. Y, por ejemplo, ¿qué dificultades se experimentan a lo largo del trayecto, tanto de la sociedad como de las instituciones públicas de los países? Esa es una gran pregunta porque mucha gente no puede dimensionar el riesgo del trayecto. Y habrá que decir que a veces es tan fácil hacer una suposición o hacer un juicio de valor, ¿no? De decir, pues esta gente ¿por qué no sigue las reglas? ¿Por qué no opta por venirse de una manera ordenada, de una manera legal? Pero no entendemos lo que realmente están viviendo esas personas desde su comunidad de origen. Mira, te pongo un ejemplo. Estados Unidos no nos la pone tan fácil a los mexicanos si queremos ir a visitarlos, ¿no? Si tú quieres pedir una visa a Estados Unidos, pueden ser hasta años en que te den la cita en los consulados, ¿no? Por cómo se han puesto el tema de las citas. Y además, hay muchos perfiles de mexicanos que aunque no tengan ningún problema con Estados Unidos y no han cometido ninguna infracción, aunque no tengan nada que realmente esté afectándole a los Estados Unidos, por su mero perfil social, no sea ser un adulto mayor, no tener propiedades, o ser un estudiante de preparatoria, o sea, por tu mero perfil no te van a dar el permiso de entrar a los Estados Unidos. Esa visa de turista sabemos que a mucha gente se la niegan. Bueno, yo te quiero decir que un salvadoreño, un hondureño que quiere entrar a México, si quiere entrar como turista, los requisitos son el triple de duros para ellos que son para nosotros como mexicanos entrar a Estados Unidos. Y a todas las preguntas que les he preguntado alguna vez por qué optaron por venirse en una forma irregular, donde dicen, si yo hubiera tenido un mecanismo legal, una puerta en el consulado para poder ingresar al país, claro que lo hubiera usado. Es más, no es por dinero. Hoy en día, las redes de tráfico ilícito de inmigrantes, los coyotes, llegan a cobrar hasta 120 mil pesos por cruzar a una persona. O sea, y las personas consiguen ese dinero obviamente muchas veces apoyados por sus familiares de Estados Unidos, que son quienes terminan financiándolo, para tratar de encontrar una forma de si llegar. Y aquí me lleva al tema de la pregunta que me haces. ¿Cuáles son los riesgos? Pues como no migras de una manera regular, como estás huyendo de la autoridad porque no quieres que te atrapen, pues optas por caminos o que son muy peligrosos porque justo estás fuera de la protección y tutela del Estado, pues estás yéndote por senderos. Por ejemplo, muchos migrantes han optado por cruzar desde el norte de Colombia hasta la frontera sur de México por senderos de selva. Está la famosa selva del Deán y ahora se están utilizando otros trayectos por balsas y que ponen en riesgo la vida de las personas. Cuando llegan a México, entonces se suben a este tipo de, a la famosa bestia, para tratar de avanzar lo más rápidamente posible. Pero estos trenes han sido el espacio idóneo para que Migración haga motines porque aquí en México perseguimos migrantes, ¿no? Migración y la Guardia Nacional hacen operativos para perseguir migrantes y ellos dicen que los rescatan, pero realmente los meten en centros de detención y los deportan. Pero cuando no quieres que te encuentre la autoridad porque la autoridad no te quiere ayudar, pues entonces optas por los traficantes. Y el problema del tráfico de migrantes hoy en día es que ya no es nada más traficar migrantes. Son redes del crimen organizado que te terminan involucrando en tráfico de armas, en tráfico de drogas, que desaparecen a las personas migrantes, que generan secuestros y extorsiones. Entonces, es muy probable que una persona que inició contratando los servicios de un traficante para que lo pasen termine siendo víctima de uno de estos delitos y no llegue a su destino. Entonces, sí estamos hablando de escenarios muy complicados, ¿no? Lamentablemente no sabemos, no podemos dimensionar la cantidad de víctimas que se han llevado de estas redes de traficantes porque justo son invisibles para el Estado mexicano, pero sí me queda muy claro por todo lo que documentamos que es sumamente riesgoso hoy optar por estos planes. Ya veo. Y bueno, en el caso, supongamos que a pesar de todas estas dificultades tanto de las instituciones, de los grupos de delincuentes, de la sociedad, logran llegar a, en este caso, vamos a decir, Estados Unidos, ¿no? ¿Qué hay esa espera ya? ¿Cómo es la vida para los migrantes que logran cruzar la frontera? Fíjate que, y eso es, ahí también se ha romantizado mucho, ¿no? La idea de, justo pues es el sueño americano. Habrá que decir que si la gente sigue migrando es porque hay muchas historias de éxito. O sea, al fin y al cabo termina siendo un espacio donde hay posibilidades de crecer, de integrarse, de que puedan obtener, aunque sea un mal empleo en Estados Unidos, pero pues ese mal empleo les da la posibilidad económica de enviar remesas a sus familias en sus comunidades de origen y entonces, pues esa es una historia de éxito, ¿no? Y que, bueno, y que Estados Unidos tiene este relato de una determinada movilidad social, ¿no? donde personas migrantes de muy diferentes condiciones aún sin estudios luego terminan sobresaliendo, ¿no? En actividades comerciales, en la industria, etcétera. Entonces eso, bueno, seguirá existiendo. Es cierto que Estados Unidos tiene estas ofertas, tiene estas ventajas. También es cierto que es un país muy polarizado, ¿no? Nunca ha sido un país que realmente acoja con hospitalidad a los migrantes, aunque es un país de migrantes, y que hoy en día vive una sociedad muy polarizada donde gobiernos como el de Texas se atreven a emitir leyes que prácticamente criminalizan y generan estrategias de persecución de cualquier persona que se vea extranjera, que se vea latina muy particularmente. Entonces, hoy se enfrentan un poco con eso, y también con historias de personas que simplemente no pueden integrarse, que no pueden encontrar esta oportunidad laboral y terminan regresándose. Es difícil hacer una generalización, pero creo que este tema ha sido ampliamente documentado. La gente está tratando de lograr hacer su vida por allá. También hay que decirlo, muchas veces, hoy en día, sobre todo, es muy difícil cruzar y que no te atrapen. En los centros de detención de Estados Unidos tienen una tecnología en las fronteras para detectar personas y entonces hay muchas personas que terminan siendo deportadas tres, cuatro, cinco veces y siguen intentándolo. Es algo que te rompe el corazón escuchar estas historias y entonces dices, ¿cuántos años llevas intentando cruzar? Y llevan cinco años, llevan seis años intentando cruzar una y otra vez, juntando el dinero para volver a cruzar. Entonces, también esas historias son reales. Entonces, en eso que usted menciona es muy interesante, porque yo también crecí con esas historias de los migrantes que iban a Estados Unidos y lograban tener una mejor vida para ellos y para sus hijos. Pero de un tiempo para acá de lo que he estado viendo, pareciera que muchos de estos migrantes llegan, pero ya no encuentran y el número de migrantes que yo he estado viendo que se ha tenido que regresar ha estado en aumento. ¿Es porque el sueño americano ya no existe o qué pasó ahí? Bueno, definitivamente sigue siendo una opción muy real y muy tangible también cuando lo contrastas con los países de origen. O sea, no es en balde, ¿no? Y de hecho hay que decirlo, a ver, la migración internacional a los Estados Unidos no ha disminuido como en... o más bien no se ha acabado. Lo que pasa es que las fronteras físicas, las fronteras terrestres están más cerradas que nunca. Pero todavía sigue habiendo una gran cantidad de personas que emigran y se quedan allá a trabajar y a vivir sin el permiso migratorio correspondiente. ¿Cómo lo hacen? Muchos por avión. O sea, tienen visa de estudiante, visa turista, entonces entran por un puerto aéreo, por un aeropuerto y sin problema porque tenían permiso de estar 180 días y más bien ahí se quedan, ¿no? Y siguen encontrando en los Estados Unidos su oportunidad de integrarse. Eso sigue siendo una realidad. Lo que sucede es que ahora hay una política de securitización de la migración donde a más personas las atrapan, a más personas las encarcelan, a más personas les generan estos procesos de deportación y también es una situación adversa la que se vive en Estados Unidos porque se vive en todo el mundo donde no todos encuentran las oportunidades que buscan. Entonces, si nos hace, o sea, yo creo que hoy en día también todas estas redes de comunicación que tenemos y la accesibilidad que tenemos a las historias y demás, pues nos permiten ver que hay historias de éxito y hay historias de fracaso. Lo que sí creo que vale la pena también pensar es no solamente quedarnos en la pregunta de si en Estados Unidos todavía se puede hacer o no vida, yo creo que una pregunta muy pertinente para México es cuándo vamos a hacer que México sea un espacio donde se pueda hacer vida, o sea, donde sea este espacio idóneo. Es muy lamentable ver cómo hay muchas personas migrantes del sur y del centro de América que terminan quedándose a vivir en México, pero no porque lo encuentren atractivo. Yo le llamo en la clínica del TEC, le hemos acuñado este término y lo usamos con nuestros foros, le llamamos una política de resignación. O sea, el gobierno mexicano funciona como la policía migratoria de los Estados Unidos y los fuerza a quedarse ahí, los trata de convencer pero sin darles realmente un incentivo y pues las personas están aquí simplemente porque no los dejan cruzar al otro lado porque está muy difícil de cruzar. Pero acá en México no tenemos una política que incentive, ¿no? Una integración laboral, un aprovechar ese talento, un detonar la industria a partir de estas personas que vienen, ¿no? Y entonces no se genera una actitud de generar valor y entonces pues yo les digo es la política de los resignados porque pues están aquí anhelando estar allá. Qué mala forma de tenerlos, ¿no? Qué mala forma de gestionar esa migración. Entonces creo que también ahí es la pregunta ¿qué hacemos para que México se pueda convertir en esa opción viable para los propios mexicanos porque los propios mexicanos se siguen yendo a Estados Unidos y para personas que sí ya están aquí? O sea, tampoco es que queramos atraer esa migración. Esa migración ya está aquí porque nosotros tenemos la característica de que somos el vecino de los Estados Unidos. Somos su puerta de entrada. Entonces van a estar aquí y van a llegar más. Eso es inevitable. ¿Cómo lo volvemos una opción benéfica? ¿Cómo lo volvemos una opción de oportunidades para nuestro país y también para esas personas? En ese sentido y ahorita que usted lo mencionó ¿qué opina de toda la situación que está ocurriendo ahorita en Texas con eso de las medidas que ha estado tomando el gobernador en la frontera y su enfrentamiento con el gobierno federal? ¿Está familiarizado con ello? Sí, lamentablemente no es la primera vez que sucede esto. También lamentablemente cada vez es más común ver a funcionarios estatales que toman estas licencias y estas libertades de romper con todos los principios del constitucionalismo estadounidense con el pacto federal que ellos tienen y atreverse a generar este tipo de cosas. Fíjate que tengo una reflexión de este tema que me gustaría compartirte. Luego pienso en el derecho o por ejemplo en el tema comercial del arbitraje en el derecho comercial internacional en el arbitraje o en temas corporativos y un lineamiento una cláusula de un contrato si le incumple uno de los una de las partes o sea hay una consecuencia grandísima se operan mecanismos tanto internos como jurisdiccionales para poder exigir que hay una sanción porque se incumplió con un lineamiento de un contrato entre dos partes ahí es donde tú ves la fuerza que puede llegar a tener el derecho pero en el tema de la migración el tema de la migración ya no importa qué dice una ley una ley nacional o una ley federal estoy hablando de los dos países de México y de Estados Unidos ya no importa qué dice la constitución de tu propio país o sea que existen derechos que existen libertades que existen restricciones para ciertas autoridades no te importa qué dice ese texto constitucional que se supone que es el que le da fundamento a todo tu gobierno ya no importa qué dicen los tratados internacionales no importa y y y ¿por qué? porque tiene muy poco efecto tiene muy poca fuerza ¿no? en ese tema y hay una especie de estado fallido ¿no? segmentado porque para asuntos comerciales funciona muy bien el derecho pero para un tema como la protección de personas migrantes o las reglas de quién cuida las fronteras no importa y eso es lo que pasa con la ley que se promulgó en el estado de Texas ¿no? además de que son competencias que están atribuidas todo al gobierno federal o sea que está muy claramente delimitado ¿no? que a quién le toca determinar estas cosas y que hay una una serie de derechos civiles que deben de respetarse y de procesos que deben de respetarse el gobierno de Texas toma una postura donde saben saben que cuando la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos estudie el caso de esta ley van a declarar la inconstitucionalidad de esta norma y no les importa ¿por qué? porque están dando un mensaje político a la ciudadanía de los tejanos de decir nosotros somos líderes políticos que resolvemos su necesidad no somos los tibios del gobierno federal no somos los tibios de la corte que no toman acciones contundentes para detener la migración ¿no? y entonces los principios constitucionales de federalismo de división de poderes de soberanía no importan ¿por qué? porque hoy en día ya no son populares hoy en día ya no tienen un peso democrático que lo sostenga esto para mí me destroza el corazón como abogado que hizo su especialidad en derecho constitucional y como abogado que trabaja en temas de migración porque digo entonces ¿con qué herramientas defendemos esta idea de un estado hospitalario? tenemos que volver a fortalecer el derecho público el derecho constitucional el derecho migratorio tenemos que resignificarlo porque evidentemente ese es un síntoma de nuestra época y lo malo es que ellos notan que hacer este tipo de atropellos a nuestro sistema de derecho les reeditó positivamente electoral en lo electoral y entonces pues esto va empeorando ¿no? inmigración mexicana lo hace igual ¿eh? o sea hay leyes hay una ley de migración que le establece una serie de prohibiciones y que le establece una serie de parámetros que tiene que respetar y no lo respeta y no le importa y aunque es la autoridad fíjate este dato está bien interesante el año pasado se convirtió en la autoridad con más quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos de todo el país le ganó al IMSS no puede ser que le haya ganado al IMSS pero le ganó al IMSS en migración y de todas maneras no pasa nada y además su comisionado Garduño Francisco Garduño está en un proceso de investigación por la Fiscalía General de la República por el incendio de la estancia migratoria en Ciudad Juárez y está en funciones como si nada o sea no pasa nada con migración no importa que tengan procesos penales contra su titular ellos operan con toda la normalidad es algo difícil de creer es lo que está sucediendo en el país y como una última pregunta al profesor usted que le dice a todas aquellas personas que dicen que los migrantes solamente vienen a robar empleos y cometer delitos primera cosa que yo les diría es no vengo a romantizar a los migrantes son personas como nosotros tienen intereses y hay gente así como hay en tu comunidad gente bien honesta y bien trabajadora y hay gente que comete actos ilícitos que es conocida por robar que es conocida por meterse en cosas que no son buenas pues es igual con las personas migrantes ¿no? yo nada más lo que decir es humanízalos o sea es entiende que a ver todos tenemos todos tenemos un familiar que se fue a los Estados Unidos de mojado ¿no? y ese familiar probablemente ha sido el que nos ha rescatado como familia es el que nos ha ayudado a impulsar a que niños vayan a la universidad a que niños vayan si me explico o sea tenemos una historia tan arraigada en nuestras migraciones que a veces me cuesta trabajo creer que no nos acordamos de eso cuando vemos a quienes vienen también decir que hay datos o sea yo te puedo decir con toda tranquilidad los migrantes no vienen a quitar el trabajo a nadie o sea hay el Banco Mundial el McKinsey Global Institute se han cansado de hacer estudios donde demuestran que la persona que emigra le genera mucho más al Producto Interno Bruto del país del que se fue pero además se vuelve un activo muy importante para el Producto Interno Bruto del país de desarrollo y generan ¿no? generan más economía impulsan más la economía porque la verdad es que las personas migrantes van a hacer trabajos que la población originaria no quiere hacer generalmente ocupan estos puestos y como tienen una idea de tratar de salir adelante generan también dinámicas culturales que propician nuevos mercados y eso está documentado y ese es un tema que a mí me preocupa en México que es que no nos damos cuenta de la oportunidad que estamos desperdiciando por ejemplo en los exiliados chilenos los exiliados españoles gracias a esos exiliados de las dictaduras del siglo pasado la UNAM la Universidad de Guadalajara y otras universidades públicas muy importantes son lo que son ellos fueron quienes robustecieron nuestra plantilla académica y no nos damos cuenta que ahí México se aprovechó esas dinámicas a los venezolanos que vienen migrando desde hace rato vienen con estudios de posgrado vienen con experiencias en petroleras vienen con experiencias en grandes empresas y no les damos la oportunidad de venir a generar esos incentivos y me explico o sea ahí creo que los datos nos ayudarían a darnos cuenta de que más bien tenemos una oportunidad también quiero decir esto la migración no planificada y cuando la migración está bien gestionada por los gobiernos claro que provoca un desastre pues provoca o sea cuando no está todo esto planificado pues entonces se desaprovecha y además si puede generar tensiones porque hay choques culturales un muy buen caso de esto es Tijuana no se planificó bien cómo generar estos asentamientos y empezaron a instalarse las personas en diferentes lugares y generaban tensiones pero las propias comunidades incluso han ido tratando de organizarse y hoy en día hay comunidades haitianas y comunidades hondureñas y salvadoreñas en Tijuana que ya son parte de la cultura de Tijuana que ya incluso transformaron la gastronomía del lugar y que ya se sumaron a la vida económica productiva de la ciudad entonces eso pasó ahora sí que a costa o sea sin que el gobierno realmente lo planificara pero ahí está el cambio ahí está la integración yo creo que valdría la pena pensar oye por qué no vemos la migración no como algo que hay que resolver algo que hay que acabar porque no se va a acabar sino como algo de lo que nos podemos beneficiar y algo que puede transformar nuestros entornos y ahí entonces tal vez vamos a encontrar muchas cosas positivas ya veo profesor muchísimas gracias por prestarnos un poco de su tiempo para hablar de este tema que es tan importante y tan polémico en la sociedad actual y esperamos que en algún momento pueda regresar con nosotros para seguir hablando de estos temas de los cuales estoy seguro que queda mucho que decir me dio mucho gusto compartir este espacio contigo poder hablar de esto y claro podemos hablar muchas más cosas relacionadas a los derechos humanos de las personas migrantes de las personas refugiadas y bueno estoy a su orden muchas gracias y muchas gracias a ustedes que nos han estado escuchando no olviden que si les gusta lo que hacemos aquí suscríbanse denle like comentar y compartir de mismo modo que pueden seguirnos en X Threads TikTok Instagram y Facebook para más contenido sin nada más que agregar aquí nos despedimos muchas gracias y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!